Costales de Brijol, yo andaba en eso, y mi mamá andaba cortando, iba al corte del chile, había mucho chile, y, no, pues ella, todo el día trabajaba, y le daban un colote, un colote de chile, esa era la paga, un colote de chile. Esa era con que le pagaba con el chile, no, pues a eso iban a recoger eso, traba dos costales, yo de chile, de chile, del que juntaba ella, dos costales, pero grandes, y bien, bien aplanados, pues, los remojábamos, en costalalo, le echábamos agüita para que no se quebrara, vemos que, pues, si, viniera bien, pues, húmedo, pero bien aplanado, ya le digo, tal, los costalos así, grandes, traban los dos costales, de chile, oiga, pero cuando se les descompuso la carreta, cuando se les descompuso la carreta, ¿cómo estuvo? Este, cuando, se me quebró, hijo, se me quebró la carreta, fíjese que, pues, como no, cuando hacían los, los caminos, y eran muy pendejos, muy solos, también, salimos de Salinas, así, pa' acá, así, y vinían, vinían dos caminos, y, pues, se cortaba un camino así, aquí, así, y es el que vienos de haber agarrado este, y agarramos este, el contrario, así, pues, iban apareados los dos caminos, en lugar de agarrar este, agarramos este, y, luego, en la noche, ya, oscuro, ¿cómo se, cómo vienos? Nos subimos a la sierra, hijo, a una sierra larga, sí, ahí, de allí sacaban piedra, piedra pa' pueblo, pero piedra, esa piedra era exclusivamente cantera, esa era cantera pa' las casas, pa' hacer como, como adobes, así, como adobes, pero, grandes, así, pero eran canteras, así, pa' todo eso, pa' las casas, y agarramos este, ese, ese camino, como estaba muy hincho, muy andado, pues, estaba muy parejito, pues, estaba muy arreglado cada año, como es que nos vimos, nos vimos subiendo, pues, en la noche, no víamos ya. Y, pues, uno por abarcar, nos veníamos caminando, caminando. No, de repente, que ya los toros nos hicieron caminar. No, ya, les picaba, no, los toros nos hicieron caminar, se sentaban pa' atrás. No, pues, me bajé, me bajé pa' abajo, a ver por qué los toros nos van a caminar. No, que voy así, caminando así, unos joyotes, pero, joyos, grandísimos. Entonces, yo dije, ah, chingapos, aquí, aquí es donde sacan, sacan piedra. Entonces, arriba, adontaba la carreta parada, no había tierra, era pura piedra. ¿Pura piedra? Pura piedra, sí. Entonces, le di vuelta a la carreta así, pero la carreta, la rueda, se atrancó en las piedras, así, dio vuelta así, y se atrancó. Y ahí fue donde se quebró, como era piedra toda, no, pues, dio vuelta, pero en las piedras. Arriba, las piedras, se quebró la masa, pero nomás, dices, se abrió tantito, y ya salió ya. No, pues, ya nos bajamos de vuelta pa' abajo, ya dije, no, hombre, andábamos acá arriba de las... Ya cuando me fijé bien, y que dices, andamos arriba de la sierra. Ay, chingapos, no, pues, bajamos pa' abajo. ¿Y con las mujeres andaban? ¿Eh? ¿Con las mujeres? Pues luego. ¿Qué? ¿Quién y quién? Pues, los romanos y... Y mi mamá, pues, el sánico se quedaba, siempre andaba conmigo. ¿Doña Calla? Sí, siempre andaba conmigo, donde quiera que andaba yo. Yo, ella andaba también, donde quiera, donde quiera que andaba yo, andaba ella también. Llegamos que iba pa' maravillas, pues, allá a ver a su hermana. Allá está su hermanita, ella. Pues, llegábamos a casa, pues, con su hermana. Y luego, la señora también no tenía, no tenía... Pues, sí, tenía señor, pero no, no vivía ahí con ella. El señor tenía su casa, ya. Y entonces arreglaron la carreta. ¿Eh? Y arreglaron la carreta. Arreglaron la carreta. No, llegábamos abajo, ya, llegábamos allá, donde, donde está un llanito allí. Y ya me bajé yo, hoy anduve viendo cómo está. No, allí estaba, abiertaba bueno el terreno, para que comieran los sacatos a los toros, para que comieran los toros en la noche. Y ya me bajé, como le hacíanos. Ya me bajé, ya me dije, oye, aquí está bueno, aquí nos vamos a quedar. Y ya, despegaba yo la carreta, ya. Y ya las, pues, ya se bajaban. Las mujeres se bajaban, mi mamá se bajaban ya. Pues, a veces comíanos en la noche, cuando llegábamos ahí, a veces, no hallábamos leña, pues, no comíanos. No cenábamos, pero traíanos que comer. En aquel tiempo, cuando íbamos de aquí para allá, hijo. Sí. Siempre llevaba mi mamá pinole. Pinole es, es el pinole. Y llevaban sus botes. El bote costal de, medio de pinole. Vemos que nos daba hambre y, y puro pinole. Y, no, pues, el pinole es mucho, muy bueno. Muy rico. Muy sabroso, muy bueno. Y, a veces, pues, no hacíanos lumbres, pero comíanos pinole. Y ya con eso la pasaban. Pues, resulta que ya cuando llegué allá abajo, que estábamos allí, que amaneció. Y que ya, se trataba de venirnos y todo eso, que ya. No, o sea, ahí estaba, no estaba mucho, muy bueno, ¿no? Los toros cenaron muy bien, ahí estaba muy bueno. Entonces, pues, ya comencé a, le di vuelta a la carreta y, pues, andaba viéndola. No, hombre, que la voy viendo, ya, ya abierta, ya, 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 abierta ya la masa. Y ya como media cucharona, ahora, sí. Y, que voy viendo eso. ¿Le dio mucho pesar? No, y luego andaba, nos, ya no estaba cerquitas. No, muy lejos. No, pues, ya bajé la cuchilla, pues, siempre estaba la cuchilla. Y ya, pues, que, allá había mezquites y fui, y truque unos, unos palos, así, macizos. Los palos, los truque un palo. Entonces, las, los palos se los metí. Por ejemplo, estaba cucharado, así, le metí el palo, aquí. Y, por un mecate, le agarré de los, de los rayos que estaban para, para la de adentro. Le amarré bien amarrado. Los palos bien amarrados, por mecate. Y así me vine, así, pues. Andaba, al finalito, un poco conmigo. Pero, pues, una gente, pues, muy buenas gentes, pero, como que ignoraban mucho. Como que, no, como que eran muy ignorantes, una cosa así. Gracias. Gracias.